Fenicotaxi en alianza con Fumicenter están ofreciendo el servicio de esterilizaciones de vehículos de transporte público y particulares a un costo de 40 córdobas, esto como medida de prevención ante el COVID-19. Hemos hecho un esfuerzo entre la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL y Fumicenter, una empresa en la que ha logrado efectivamente entender que estos son tiempos para demostrar nuestra solidaridad, para demostrar nuestro cristianismo y una fumigación que te cuesta más de 40 dólares aquí se está haciendo en 40 córdobas. ¿Cuál es la intención de esto? Es simplemente contribuir a garantizar mayor esfuerzo para que el coronavirus no haga el desastre que está haciendo más allá de nuestra frontera. Este servicio a partir de este sábado se estará brindando de la plaza Julio Martínez una cuadra hacia arriba. La fumigación del vehículo te dura siete días, es por eso de que esta campaña iniciamos aquí en la estación de servicio jueves y viernes, pero a partir de mañana sábado van a estar permanentemente en la colonia El Periodista de Julio Martínez, una cuadra hacia arriba, ahí van a estar los toldos y ahí van a atender efectivamente a los vehículos de servicio público como a los particulares. Paralelo a esta actividad se realizó la rifa de una motocicleta resultando como ganador Daniel Peñalver de Ciudad Sandino. Sí, efectivamente la actividad comercial nosotros a nuestra gente le prometimos rifar hoy tres de abril una moto y otros premios y lo vamos a efectuar nada más que tomando las medidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No convocamos a nadie, vamos a transmitirla en vivo en Facebook para garantizar efectivamente el cumplimiento de nuestra palabra comercial, pero también tomando las medidas necesarias. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.